Bienvenidos amigos de Enlace Nacional, estamos hoy con el señor Rafael Fernández, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Buenas tardes, señor Rafael. Uno de los grandes temas de interés en el mundo internacional, en el mundo contemporáneo y no solamente en el mundo católico, sino en el mundo en general, es la elección de un latinoamericano y además jesuita como sumo pontífice. Esto es algo realmente impactante, creo yo. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo entiendes que Hong Kong la ve conservador, un Hong Kong la ve preparado durante muchos años por Juan Pablo II y por Benedicto XVI, dos papas de tendencia conservadora, que han querido mantener esa línea en el futuro, que han preparado cardenales de esa línea para mantener un futuro papado en esa misma posición conservadora, hayan elegido a un jesuita que por lógica suponía que si no era progresista, iba a ser por lo menos progresistón, para decirlo de alguna mente, al menos creo yo. Claro. Bueno, varias cosas. Primero, efectivamente, normalmente un jesuita tiene el sanbenito de ser progresista o progresistón, es verdad, aunque con el Papa Francisco no se sabía todavía qué tendencia tenía en realidad, porque más bien tenía una tradición, se le había asociado a un grupo más bien conservador en Argentina. Pero por otra parte, me parece que hay dos cosas que explican su elección. La primera, yo diría la crisis inmediata. Había una crisis de la cual habíamos tomado conciencia, la crisis que además tenía diferentes elementos políticos, económicos, etc. Esta situación crítica, inmediata, fue anunciada además por el mismo Benedicto XVI, diciendo, bueno, esto casi casi dijo, esto no va más. Entonces, esa crisis fue como una llamada de atención a toda la Iglesia y la gente se puso a pensar mejor y más densamente. Y lo segundo, yo creo, bueno, ya como creyente, como católico, yo pienso que de alguna manera puede ser el Espíritu que también hace su trabajo, el Espíritu Santo, y yo creo que eso supone que estaban discerniendo y preparándose para esta elección. Y entonces, eso quiere decir como que el signo de los tiempos marca un cambio. Sí. El Papa ha dicho una cosa que me pareció muy importante, que si seguimos así, no nos vamos a entender, la gente no nos va a entender. O sea, parecía como que el mensaje católico, el mensaje dirigido a las masas católicas por los papas conservadores, está un poco apartándose de lo que es el mundo real en el que ellos vivían. Sí. Yo creo, bueno, ahí efectivamente, creo que el Papa Francisco viene a conciliar los dos elementos que encontramos en los papas anteriores, porque al mismo tiempo es carismático, al mismo tiempo tiene un don de gente, una capacidad de hacer gestos de cercanía, de abrazar a un enfermo, de acercarse a no sé quién, de darle comer al soldado suizo, a la guardia suiza, etc. Y por otra parte, es también un académico que ha demostrado ser muy agudo para responder, muy agudo, y tiene una formación, digamos, una buena formación. ¿Académico? Un académico, una formación académica. Jesuita, por eso es la capacidad de la garantía. Quizás el rasgo de la espiritualidad, que lo ha acostumbrado a tener un hábito académico. Pero es verdad, creo que es una apertura a algo nuevo, porque la Iglesia tiene el riesgo de, como quien dice, separarse, separarse de las realidades más cotidianas. Y con este Papa, vemos, hay un esfuerzo por quitar la abstracción, de reducir la abstracción de la Iglesia y aterrizar más en lo real y en lo cotidiano que es necesario. Pero además, diría, hay otra cosa, creo que él tiene una formación, creo que en filosofía de la ciencia, o algo así, y una base científica en su formación. Antes de ser jesuita estudió. Claro. Entonces, él estudió química y después creo que se dedicaba a estudiar filosofía de la ciencia posteriormente. Sí. O sea, eso le permite un mayor diálogo con el mundo moderno. Cierto. Está más preparado para dialogar con el mundo moderno, y un mundo moderno que él es consciente que cambia muy rápidamente. Y precisamente por eso ha dicho, bueno, ha hecho algo que es totalmente inaudito, ha hecho un cuestionario, ha hecho un cuestionario a toda la Iglesia para que la gente responda, ¿no? Las diferentes iglesias, un cuestionario con preguntas que antes jamás a ninguna persona se le hubiera ocurrido hacer. Pero yo, justamente, he estado recordando lo que yo leí. Hay un libro muy interesante, es A su Santidad, dedicado a Juan Pablo II, escrito por un periodista italiano, de Gabriel Vaticano, y el periodista Bernstein, de Washington Post. El del grupo de Peter Watergate, justamente, Bernstein, uno de los dos reporteros famosos. Estos dos, uno ni siquiera es cristiano, porque es judío. Estos han trabajado personas de Juan Pablo II, y dicen que es fascinante, porque justamente no creen en esa cosa de buscar el pensamiento de la gente. Él tenía lo que él pensaba, lo decía, gustar o no. Y totalmente contradictorio con el mundo norteamericano. La gente primero hace una encuesta para ver qué piensa la gente, después habla. Él no creía en eso. Era totalmente apartado de eso. Y esto, justamente, le molestaba a muchos miembros del clero norteamericano, que estaban mucho más adaptados a la cultura moderna norteamericana. ¿No es cierto? Este es un poco lo opuesto. Es lo opuesto. Haciendo justamente el carácter totalmente diferente. Se está rompiendo con una tradición del papado de los últimos años. O de siempre, porque nunca los papas salen a cuestas. Porque partían de una suerte de verdad intangible, de una verdad que existe como una especie de totalidad, como un objeto, entonces la verdad es única y ¡pam! Se impone. Inmutable. Inmutable. Se impone. En cambio, en el Evangelio, es totalmente evangélico lo que hace el Papa Francisco. Porque en el Evangelio, el Papa es una... Perdón. Jesús... La verdad es una relación. No es un objeto lo que se impone. La verdad es una relación. En ese sentido, lo mejor que puede hacer el Papa es cultivar y refrescar las relaciones que estaban bastante enfriadas en el Evangelio. Y ver qué piensa la gente en este mundo, en los diferentes mundos que hay. Cierto. Tú tienes desde el tercer mundo, gente que todavía es muy primitiva, que tiene una espiritualidad confusa, si quieres, tú ignorante, pero todavía con una cercanía a lo mágico. Cierto. Tienes, por otro lado, gente de las sociedades más desarrolladas, en las cuales lo religioso va reduciendo su papel en la vida social. Etcétera. Sí. Hay el neopaganismo que puede haber, una especie de neopaganismo práctico, ¿no? Porque la gente ya como que abandona la sensibilidad religiosa, ¿no? Es una iglesia bien variopinta, porque la iglesia, ya solamente en América Latina, es bien variopinta. Imaginemos, pues, eso comparado con Europa, con el África, con el Australia. Es decir, realmente tenemos una iglesia bien compleja, en este momento bien compleja, y yo creo que lo mejor que puede hacer el Papa es ponerse a escuchar. Bueno, lo dice además en entrevistas que le hacen hace unos días, hace unas semanas, que a él le gusta ponerse a escuchar. Es decir, la mejor manera para tomar decisiones es escuchar, y es en esa línea que ha propuesto esta encuesta, ¿no? Lo que es fundamental para abrir a la iglesia, a los nuevos tiempos. Correcto. Estamos entonces ante una situación en la cual podríamos comenzar a ver nuevas sorpresas, nuevos cambios profundos en la línea que está marcando este Papa. Sin duda. Este Papa, ya solamente en los meses que lleva como Papa, prácticamente todos los días hace alguna cosa rara. No rara en el sentido negativa, sino sorprendente. Desde gestos pastorales, hasta palabras que transmite, entrevistas, comentarios. O sea, prácticamente no hay semana que el Papa no haga algo sorprendente, que llame la atención. Lo que está permitiendo además que mucha gente que se había distanciado de la iglesia, empiece a decir, bueno, esta iglesia me empieza a interesar otra vez. Empiezan como a volver a la iglesia. Un dato interesantísimo. Yo hace poco leí que en Argentina se había multiplicado en 100% la sentencia a misa. Por supuesto. O sea, porque a Argentina además les ha impactado mucho poco. Es argentino ya el año. Siento como comprometidos. Están como sacando el pecho y diciendo, no, esta iglesia es nuestra también. Pero es algo que siente mucha gente. Que empiece a identificarse en un Papa que es muy carismático. Es lo que decíamos hace un momento. Que atrae muy fácilmente a la gente. Y más aún, si uno lee, por ejemplo, diarios con un tufillo anticlinical, como el país de Madrid, por ejemplo, se nota el trato al Papa es muy diferente a lo que había frente a Benedicto, frente a Juan Pablo. Y a todos los... sí, sí, efectivamente. Y a todo lo que es la iglesia en general, ¿eh? Sí, 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 sí. O el diario que tuvo el Papa, por ejemplo, como el director de la República de Roma. Claro. Que es ateo y todo lo demás, una persona que es un diario distante de la iglesia. Sí. Entonces hay ahí un acercamiento también que tiene un significado fundamental, diría yo. Con esto... Sí. Disculpe, no se me corta tarde la entrevista porque el tiempo ya no se ha vencido la tiranía del tiempo. No se ha cortado. Bueno, agradezco a los amigos de haber escuchado esta tan interesante, esta interesantísima conversación. Y nos quedamos con la miel a los labios. Por lo menos yo me quedo con la miel a los labios. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y amigos, por habernos escuchado, y hasta otro por un día.